Con sentimiento, proyección Caxas Si no tengo tu cariño me siento morir Pero todo terminado me tengo que ir Solo he venido a despedirme y me marcharé Cuanto quisiera abrazarte y decirte que Te quiero, te amo tanto, pero terminó Nuestro amor es un imposible, me tengo que ir Si, hoy me marcharé Solo quiero un beso tuyo y ya no estaré Nuestro amor es imposible, solo he venido a despedirme Me marcharé Si no tengo tu cariño me siento morir Pero todo terminado me tengo que ir Solo he venido a despedirme y me marcharé Cuanto quisiera abrazarte y decirte que Te quiero, te amo tanto, pero terminó Nuestro amor es un amor es imposible, me tengo que ir Así, hoy me marcharé Solo quiero, solo quiero un beso tuyo y ya no estaré Adiós mi amor es un beso tuyo y ya no estaré Adiós mi amor me marcharé Nunca olvidaré Los buenos tiempos de tu amor siempre recordaré Adiós mi amor me marcharé Nunca olvidaré Los buenos tiempos de tu amor siempre recordaré Adiós mi amor es un beso tuyo y ya no estaré Adiós mi amor siempre recordaré 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 Gracias por ver el video.